Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia René, me dijeron que buscas trabajo para ella. Sí, Roque, sí. Necesito encontrar algo que le sirva donde gane algún dinerito para sobrellevar los gastos de la casa. ¿Y algo como qué? Bueno, ella está dispuesta a trabajar en lo que sea, pero yo no quiero que trabaje en algo duro, Roque. Sí, Roque. Olga es ingeniera, una gente inteligente. No quiero denigrar su orgullo. Pues mira, tienes muy buena suerte, René. Me parece que ya tengo el trabajo para ella. Es algo que le va a encantar. Escuela de idioma Escuela de idioma Sí, Olga. Según Roque, se trata de una empresa que se ocupa de adiestrar a los cubanos residentes aquí en la Florida en el habla del idioma inglés. La escuela es propiedad de un cubano que le va bien aquí y se ocupa de ese tipo de negocio. ¿Y qué nombre tiene esa escuela? Bueno, tiene un nombre un poco extraño. Se llama Inglés Ahora. El asunto es que en ese lugar están buscando a alguien que se ocupe de vender los cursos a través del teléfono. Y lo mismo Roque que yo, creemos que tienes talento para eso. Vender cursos de inglés a la comunidad hispana. ¿Eso suena bien? Sí. Mira, tú, Blanco, serán los inmigrantes recién llegados al país y que se agrupen en la franja comprendida desde la Florida hasta California, pasando por los estados de Texas, Nuevo México y Arizona. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que como la diferencia de uso horario entre los dos extremos de esa franja es de cinco horas, la jornada de las telefonistas deberá comenzar a la una de la tarde y se prolongará hasta las once de la noche. Eso no es cosa que me asuste, René. Lo sé, lo sé. Además, hay también buenas noticias. Al salario de cinco dólares por hora, trabajadas, se añaden además las comisiones calculadas sobre lo que consiga venderse. Espérate, espérate. ¿Cómo es eso de lo que consiga venderse? Sí. Inglés ahora. Vende desde simples diccionarios hasta paquetes de clases en casetes de audio o de video. Según cuentas que sacamos Roque y yo, al final de mes debe recibir cerca de mil dólares como sueldo. Pues no hay más que hablar. Mañana mismo voy a ese lugar y dentro de poco estaré vendiendo cursos de inglés por teléfono. Son cerca de las siete de la noche. En el apartamento de René González, su hija Irmita se encuentra sentada ante la mesa comedor, recortando ciertas fotografías de un libro de historia llevado desde Cuba por ella. Ha terminado de cortar la última foto cuando la puerta de la sala se abre y por ella entra su padre. Luego de cerrar, se dirige directamente hasta el comedor donde está su hija. Antes de llegar, deja el portafolio sobre una de las butacas y luego se encima a Irmita, le da un beso en la mejilla y dirige una mirada curiosa sobre las fotos. Una de las fotos, sobre todas las demás, llama poderosamente la atención a René. Su dedo índice se tiende hacia ella y a Irmita le parece apreciar que tiembla lentamente. Esas fotos, mi niña, ¿para qué son? Para guardarlas, papi. Es que aquí en los Estados Unidos no veré nunca las fotografías de quienes hicieron la revolución. Mira, esta es la foto de Fidel cuando dijo el discurso en el entierro de las víctimas de Barbados. Sí, sí, ya veo. Hija, ¿puedo hacerte un pequeño pedido? Claro, papá. Sería mucho pedirte que esas fotos, y sobre todo la de Fidel, las guardes entre tus libros y en un lugar donde solo tú sepas de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, papá, ¿por qué debo esconder estas fotos? Porque en este país donde vivimos ahora, todo lo que huela a Fidel y a comunismo puede asociarse a la palabra peligro. ¿Comprendes? Sí, claro. Pero, papi, quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Tú odias a Fidel? Claro que no, mi hijita. ¿Por qué me preguntas eso? Pues porque si tú no odias a Fidel, ¿por qué entonces cuando vamos a esos encuentros familiares de fin de semana, donde se reúnen los dirigentes de la organización en la que trabajas, te abrazas a ellos y hablas mal de Fidel? ¿Pasa algo, René? Es que llevas más de 10 minutos, que no despegas los labios y cuando te hablo, solo responde con monosílabos. No, 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 es que, es que pensaba, Roque. Pensaba. Pero olvida eso ahora. Me recogiste para hablarme, según tú, de algo muy importante. Bien, ¿de qué se trata? El rostro de Juan Pablo Roque se transforma poco a poco. Su expresión sonriente da paso a una sombra de preocupación que no pasa inadvertida para René. Por tal motivo, este se inclina en el asiento y se vuelve algo a él, demostrándole una mayor atención. Debe ser algo serio lo que quieres decirme. Bastante serio, René. Es posible que no nos veamos más. Actuaron como Olga, Lidisbel Rosado del Sol, Roque, Manuel Hernández, Irmita, María del Rosario Muñoz, René, Misael Montano, Grabación, Joel Rocha, Musicalización, Jailer Cañizares, Efectos, Michelle de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos, no puedo saludar.